Mi papá dice que no va a gritar, yo sí sé que voy a gritar, ay no manches, ¿te ha subido al Goliath? ¿Usted se ha subido al Goliath? No. ¿Namás? No, no, ¿es subido al Goliath? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás listo? Ay, mi Judit. ¿Sí voy a gritar? No, sí, yo lo sé. Es que aunque diga que no, sí, sí sé que voy a gritar. ¿Cómo traes el corazón, hija? Sí, es rápido. Es la primera vez que Dad y yo nos subimos a un raites juntos. Cuando mi papi nos traía antes, trabajábamos y hacía conciertos con la siena y nosotros nos subimos a un raites. Estamos esperando para que vuelva el Goliath y luego nos subimos. ¿No te animas? Dice Lucien, ¿no te animas a esas cosas? Allá viene, allá viene. Allá viene, allá viene el Goliath. ¿Por qué le volteaste la cámara aquí tú? ¿Por qué así? Miren, estamos en Najamán, en la montaña de Rosa, sí, sí, sí. En el Goliath, Goliath. Miren, estoy agitada porque veníamos caminando. y sus calones. Saludos a mis amigas dad, a mis amigas, a mis seguidoras. Sigan a Lucy, Figuera y todas las redes sociales. Hola Pablo. A ver si nos asustamos. Hola Miela. Hace mucho que no vengo aquí en la montaña a Rosa, a Najiman y los voy a llevar conmigo en Goliath. A ver si me caí el teléfono. Mi amá está en casa, Jael. Yo también te amo Pablo. Hola, ella es Hadasha. Ella es actriz y cantante. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Gorditas? 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 ¿Y cómo se llama? ¿Y también es cantante? ¿Y también es cantante? ¿Qué pasa? Mi papá dice que no va a gritar. Yo sí sé que voy a gritar. Ay no manches. ¿Se ha subido al Goliath? Ya. ¿Usted se ha subido al Goliath? No. ¿Namás? No, no. ¿Eso es el Goliath? No. ¿Sí? ¿Estás listo? Ay mi Judith. ¿Sí voy a gritar? No, sí. Yo lo sé. Es que aunque diga que no, sí. Sí sé que voy a gritar. ¿Cómo traes el corazón, hija? Sí, es rápido. Te está latiendo así como, Christopher. Happy birthday, Christopher. Oh, you're so blessed today. God bless you. Happy birthday. ¿Cómo se llama tu sister? Estefanía. Estefanía. Hi Estefanía. Estefanía. Ya está David. Y Carlos. Hola. Hola. Luis Hernández. ¿Te da miedo? Sí. Sí da un poquito de miedo. Pero no tanto. A mí me gusta. Carlos, ¿tú vas solo allá? Es la primera vez que, que, que Jack y yo nos subimos a unos raíces juntos. Cuando, cuando mi papi nos traía antes, era, trabajábamos y hacía conciertos con la siena. Y nosotros nos subimos a los raíces. Juan, en Italia. Juan está, entre acá. Está grabando un disco nuevo que después le vamos a sorprender y decir cuál es. Hola, Rosy. Ah, ok. A ver, ¿qué decías? Que no te quiere subir. No me voy a subir. Y estás nerviosa. A ver, va a estar súper padre. No hay nadie. Casi mira, no hicimos nada de fila. Cuando llegamos, nada. ¿Qué va a ser? Si quieres venir a Six Five. ¿Qué va a ser? Miércoles a las 10. Está perfecto. Que quiere un saludo de Don Pedro, dice María allá. ¿Qué? Hola María, mándale un saludo. ¿Qué tal María? ¿Cómo te va? Sí. Ah. Ya. María Martínez. Que estamos esperando para que vuelva en realidad y luego nos subimos. ¿No te animas? Dice Lucien. ¿No te animas a esas cosas? No. Mira, ya viene, ya viene. Allá viene, allá viene el Goliath. ¿Por qué le volteaste la cámara? ¿Qué tú? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!